En el vídeo de hoy te hablo de uno de los conceptos más importantes en el mundo de las comunicaciones de internet y también de las redes informáticas en general, ya que sin la funcionalidad que ofrece el concepto del vídeo de hoy, internet y muchas de las redes corporativas no funcionarían tal y como lo hacen actualmente. El concepto que te voy a exponer a continuación es el de DNS. Este concepto es una de las bases de internet y lo utilizas a diario tú y el resto de personas a nivel mundial cuando navegáis, cuando enviáis correo, cuando visitéis redes sociales, etc. Vamos a ver, como siempre digo, estos vídeos son para personas con conocimientos muy básicos o nulos conocimientos. Si eres una persona con formación y experiencia en este tema, al menos que lo sepas con antelación, aunque puede que te sirva para actualizar ciertos conocimientos. No olvides darle un like si te gusta este vídeo o parte de él y suscríbete dándole a la campanita para estar al tanto de cuando saco otro nuevo vídeo. Luego ya decidirás si te interesa verlo o no, pero al menos estarás al tanto de los vídeos que voy publicando. Dicho eso, comenzamos. Al lío. Hay dos palabras con las que quiero que te quedes, porque me van a ayudar a la hora de explicarte el concepto. Estas son traducir y directorio o base de datos. Te las dejo aquí puestas. Vamos a ver, ¿qué es DNS? DNS son las siglas de Domain Name System o en español Sistema de Nombres de Dominio. De lo que es un dominio, te recuerdo que ya hablé en este vídeo que te dejo aquí arriba. Échale un ojo porque no lo he incluido en este vídeo para no hacerlo tan largo. Bueno, pues lo dicho. DNS es el Sistema de Nombres de Dominio. La S del acrónimo no es de servidor ni de servicio. La S es de Sistema. Antes te he dicho que te quedes con estas dos palabras y ahora es cuando te explico el motivo. Un Sistema DNS tiene como función principal, como objetivo, el de relacionar dos datos. Uno de los datos es un nombre de dominio y el otro dato es una dirección IP. Es decir, el Sistema DNS, simplificándolo mucho, tiene como entrada un nombre de dominio, una URL, y se encarga de traducirlo a una dirección IP. Los motivos y la necesidad de hacer esta traducción voy a reducirlos a dos. El primero es porque los sistemas existentes en las redes de comunicaciones como Internet, como pueden ser los servidores, los endpoints, muchos de los sistemas OT, etc., están identificados todos por direcciones IP únicas, siendo públicas, aunque cada uno de ellos puedan utilizar un alias, como puede ser un nombre de dominio. Todos estos sistemas trabajan realmente a nivel de direcciones IP, tanto para enviarse datos e información, para establecer sesiones de trabajo, transferencias de archivos, encriptaciones, etc. Y el segundo motivo de por qué se tiene que llevar a cabo esta traducción, estableciendo previamente la relación, es porque las personas no podríamos memorizar todas y cada una de las direcciones IP, aunque solo fuera de las páginas web habituales que visitemos diariamente. Que sí, que seguro que tú tienes una mente prodigiosa y podrías memorizarlo todo, pero no todo el mundo somos capaces de ello. En los inicios de Internet, cuando era muy muy pequeña aún la red, sí que se memorizaban las direcciones IP de unos y otros servicios, pero eso pronto cambió a medida que creció Internet exponencialmente, lo que dio lugar, por lo tanto, al sistema de DNS. Y ahora voy a por la segunda palabra, de las palabras clave que te he puesto antes aquí, base de datos o directorio. Los sistemas DNS son sistemas de bases de datos distribuidos por Internet, son directorios, también se llaman así, los cuales almacenan las relaciones entre nombres de dominio y sus correspondientes direcciones numéricas bajo el protocolo de Internet, es decir, las direcciones IP. Como he comentado, tampoco quiero complicarte más la vida con la definición, ya que esta es para, la que te estoy ofreciendo, es para personas con nulos o pocos conocimientos. Como analogía, el sistema DNS es como la agenda, o la lista de contactos de tu teléfono móvil, donde tienes el nombre de una persona, servicio o lo que sea, vinculado a un número de teléfono. Esa sería la semejanza con la base de datos o el directorio del DNS, del sistema DNS. En el caso del móvil, eres tú quien busca al contacto, y presionando sobre él, el smartphone llamará ese número de teléfono que estaba relacionado con el alias que hayas asignado previamente. Bueno, pues esta labor que realizas tú en tu móvil, con tu agenda, la de buscar el contacto por abecedario, y presionar sobre su nombre y su número, para llamarle, es lo que hace el sistema DNS entre los nombres de dominios y las direcciones IP que alberga dentro de su base de datos o dentro de su directorio. El contacto que tienes en tu agenda sería la semejanza con el nombre de dominio, y el número de teléfono que tendrías vinculado a ese contacto sería la semejanza con la dirección IP. Como ves, el concepto no tiene ninguna complicación. La dificultad puede venir cuando uno se adentra más y más en ello, en tener que despegar el servicio, en su configuración y parametrización, en atender problemas o incidencias, protegerlo, etc. ¿Cómo es el proceso de comunicación con un dominio para obtener su IP? Ojo, voy a simplificarlo muchísimo para no complicar este vídeo, ya que los tipos de servidores DNS y su intercomunicación lo explicaré en el siguiente vídeo. Imagina, por ejemplo, que quieres dirigirte a la web de Netflix. Tú pones la URL en la barra de direcciones del navegador, tal y como ves en la imagen que te estoy mostrando, y listo, presionas sobre el botón de ir. Por cierto, de lo que es una URL ya hablé en este vídeo que te dejo aquí arriba. Bueno, pues cuando tú escribes esa u otra URL, con su nombre de dominio, en la barra de direcciones de tu navegador y le das al botón de ir, este, el navegador, lanzará una petición o una solicitud a los servidores DNS que hay en Internet. Estos servicios y servidores de DNS de Internet buscarán en sus bases de datos distribuidas quién tiene esa relación, es decir, quién tiene la IP correspondiente relacionada con ese dominio para devolvérsela al navegador. De esta manera, con esta relación, tu navegador ya sabrá a qué IP es a la que tiene que mandar las solicitudes para poder acceder al dominio y a la página web de Netflix y que tú puedas ver su contenido. Pero lo dicho, el trabajo real, las acciones se realizan entre direcciones IP. Los navegadores, quédate con esto, realmente o en última instancia necesitan direcciones del protocolo de Internet, direcciones IP, para poder interactuar con unos y otros recursos y páginas web que hay en Internet. En el mundo hay millones de servidores DNS. Estos están divididos en diferentes niveles, categorías, pero esto, como te he dicho, ya te lo explicaré en el siguiente vídeo. Con lo que quiero que te quedes en este vídeo es que los servidores DNS están desplegados a nivel mundial y que la base de datos o directorio distribuido que conforman este ecosistema está desplegado también entre estos servidores, los cuales están intercomunicados y actualizados entre ellos. Esto, a su vez, también ofrece redundancia y contingencia. Si te lo estás preguntando, sí, en tu empresa y dependiendo de su envergadura, volumen de servidores y servicios, también pueden tener sus propios servidores o servicios de DNS internos, sobre todo para poder realizar peticiones entre, como ya he dicho, servidores, equipos, servicios locales, a través de esos nombres internos de dominio que el departamento de IT les haya asignado previamente. Otra pregunta que hacen muchas personas. ¿DNS es un servidor, un servicio, una funcionalidad? ¿Qué es en realidad? Puede ser todo eso, como ya habrás deducido con todo lo que te he contado hasta ahora. La respuesta es que DNS se trata de un sistema, un servicio, de una funcionalidad, para que te resulte más claro. Y esta funcionalidad puede ser entregada desde un servidor, dedicado a ello en exclusiva, o puede ser entregada como un servicio, un servicio que puede estar dentro de un servidor, como un Windows Server, por ejemplo, y compartiendo funcionalidad con otros servicios en paralelo de manera concurrente en ese mismo servidor. Alberto, ¿puede haber más de una IP vinculada o relacionada con un único nombre de dominio? Sí, un nombre de dominio puede tener muchas IPs vinculadas a él. Sin entrar en detalle técnico, esto se hace habitualmente para dotar de balanceo de carga. El socket de conexión irá por la siguiente IP si no puede hacerlo con la primera opción. Imaginad que todo el mundo tuviera que alcanzar una única dirección IP, un único servidor o conjunto de servidores cuando quiere visitar Amazon, Google o Netflix. Tiene que haber un balanceo motivado por la carga, por los países, etc. Un tema interesante relacionado con esto último son los CDN, cuyo concepto te explico en este vídeo que te dejo aquí arriba. Este es un vídeo cortito, pero es el primero de una serie de vídeos relacionados con los servicios de DNS. Por lo que si has disfrutado y aprendido con el contenido de este vídeo, proporciona mi información al respecto dándole al botón de like. Y si encima ya te suscribes, como siempre sería la leche, no olvides darle a la campanita para estar al tanto de cuando saco un nuevo vídeo. Ah, y antes de irte, mira a ver si te gusta alguno de estos pedazos de vídeos que he puesto aquí para ti. Bueno, realmente alguno de ellos lo hace el algoritmo de YouTube. ¡Hasta el próximo vídeo!